Ante la inauguración de la entrada a la localidad Las Maravillas en el municipio de Berriozábal, el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, resaltó que este tipo de obras impactan de manera positiva en el pueblo, pues agilizan el traslado de las cosechas de personas enfermas, de las niñas, niños y jóvenes a la escuela. Y en el caso de esta localidad, la comercialización de los productos hacia la cabecera municipal o hacia Tuxtla Gutiérrez. Luego de recorrer este tramo, que es de 1.100 metros, el mandatario reconoció al alcalde de Berriozábal, Jorge Arturo Acero Gómez, por invertir en la infraestructura que el pueblo demanda, como es el caso de esta entrada, que se pavimentó con concreto hidráulico y que beneficia a 14 comunidades. Este tipo de obras de infraestructura carretera son de alto impacto positivo para los pueblos, porque ayudan para todo. Benefician para sacar las cosechas, para seguir cultivando, para que los enfermos puedan salir a algún hospital, a alguna clínica y para que estén haciendo sus trámites, estén realizando sus actividades y comercializando todos los productos en la cabecera municipal y, por qué no, en la capital del estado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!